Con los vaivenes que estamos viendo en los mercados es imposible predecir hacia dónde van a ir las bolsas a corto plazo. Más difícil todavía en el caso del IBEX 35 que ayer rompía el soporte de los 9.918 puntos. Todo hacía pensar que se iba a ir a por los 9.654 puntos y sin embargo hoy ha vuelto a rebotar y ahora podría irse hacia niveles de 10.552 puntos. En cualquier caso mucho cuidado porque nuestros analistas a corto plazo son más laterales bajistas que laterales alcistas. Lo que quiere decir que apuestan más por ese nivel de los 9.654 que por la vuelta a los 10.500 puntos. Y las noticias que se publican un día sí y otro no además aumentan la volatilidad en los mercados. Ayer hablábamos de una crisis muy grave en Ucrania y esta mañana amaneciamos con la buena noticia de que Putin había ordenado la retirada de las tropas. Eso sí ha comparecido ante los medios, ha dicho que no es necesario el uso de la fuerza en Ucrania pero se ha reservado el derecho a utilizarla en caso extremo. En cuanto a las opiniones de los analistas sobre Ucrania muy variadas destacamos una interesante de los expertos de IG hoy en The Guardian que dicen la perspectiva de que se produzca una guerra está disminuyendo ya que las tropas rusas presentes en Ucrania se han retirado a sus bases pero aún no estamos fuera de peligro. La caída experimentada ayer lunes por la renta variable y el rebote que hemos experimentado hoy en las bolsas pone de manifiesto el grado de volatilidad que despierta esta crisis. Es posible que hayamos recuperado hoy gran parte de lo que perdimos en la jornada precedente pero el rally aún es muy frágil.